¿Por qué? Porque sostienen la vida de la iglesia, de la comunidad y se crece la fe. No podemos solo caminar con una mochila, necesitamos acompañarnos de otro. Y por eso es importante participar en grupos de oración. Vayan a los grupos de oración, compartan en los grupos de oración. Hay cosas que no te gustan, ni ahí. No, mentira, estoy así. Es importante, hay cosas que a veces no nos gustan, que no nos parece bien. ¿Saben lo más importante? No es irse. Lo más importante es ser franco, sincero, internamente. Y para eso Jesús nos enseña la corrección fraterna, corregir al hermano. Y si el hermano no me escucha, voy a otros dos o tres. Si uno no me escucha, ya lo hablamos con la comunidad. Y si no, un judicano y un fariseo, dijo Jesús. Así es. Pero hay que decirlo, no puedo irme sin decir algo. Tengo que hablar. ¿Por qué? Porque la comunidad tenemos que edificarla todos como iglesia. Aquí nadie tiene la palabra de la verdad. No, solamente la verdad de Jesucristo. Y si participamos en la comunidad, para participar de los donos y carismas que el Señor nos regala. Para edificarnos unos a otros. Sí que es importante compartir. Es compartir la oración. Es compartir la alabanza. Es compartir la palabra. Que no siempre sea el mismo. Cuidado. No siempre sea el mismo. Que haya más hermanos que también el Espíritu va hablando. Quiere compartir la palabra. Escuchando al hermano. Que quiere hacer la oración. O que quiere hacer también la enseñanza. ¿Por qué no? Descargarle a otro hermano que la haga la próxima semana, etc. Eso va edificando la comunidad. Y vamos dejando que el Espíritu vaya hablando. Que vaya construyendo. ¿Me entienden? Ya. Ocho. Oración personal. Durante el momento de la prueba y del sufrimiento físico o espiritual, muchos descubren el deseo de rezar. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es por excelencia el libro de la oración del diablo entre Dios y el hombre. Por una parte las palabras y las obras de Dios y por otra las respuestas del hombre. En este tejido diagonal surgen los grandes orantes y amigos de Dios. También las formas originales de relación con Él. Tanto individuales como colectivas. Que son las grandes oraciones. Ayuno y penitencia. Lo bueno. No nos olvidemos. En el Evangelio Jesús dice que en cuanto a esta clase de demonios, no se los puede expulsar sino por medio de la oración y el ayuno. Mateo 17, 21. Y en todas las apariciones marianas, la Biblia nos recuerda. Oración, penitencia y ayuno. Amigos, aunque tengas mucho trabajo, aún así puedes ayunar. El ayuno te une al Espíritu Santo y ha recibido su poder en abundancia. Por lo tanto, hay que hacer oración, penitencia y ayuno. Hagan ayuno. El ayuno intermitente ayuda, pero no es más para el azar. Ese es que para la penitencia. Cuidado. Cuidado con ese ayuno. Décimo y último y termino, exorcismo y otros sacramentales. El término exorcismo es una palabra sumamente cargada de valor emocional. Suscita miedo, curiosidad hacia realidades misteriosas, perplejidad y escarnio como realidad supersticiosa y arcaica. Para los católicos, el exorcismo es un mandato dirigido al diablo por un sacerdote, delegado por el obispo, como lo expliqué antes. En el nombre y por el poder de Jesucristo, para que se aleje y deje de atormentar a los creyentes que han sido redimidos gracias a la pasión y la muerte de Cristo. El exorcismo no es un sacramento, sino que forma parte de los sacramentales que han tenido diversas clasificaciones en la historia de la liturgia. ¿Y cuáles son las gracias santificadas? Mientras que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, los sacramentales son propuestos por la Iglesia. Los sacramentos se santifican por sí mismos porque contienen la gracia santificante en sí mismos. Por su parte, los sacramentales, como el sal, agua, aceite, santifican en medio en que son impartidos y recibidos con fe. Son recibidos con fe. Los sacramentales son definidos por la reflexión teológica como signos religiosos visibles instituidos por la Iglesia con el fin de adorar, proteger contra la influencia del demonio y aumentar el bien espiritual y material de los fieles. Cuidado con adorar los sacramentales. Cuidado con eso porque muchos hablan de que hay sacramentales, hay que hay sacramentales. Y dejamos de ir a misa, dejamos de cobrar y de la lo más importante, se los sacramentales. Cuidado con eso, mis hermanos. ¿De qué plan? Bien, agradeciendo al Señor por la paciencia en escuchar que esto quede en el corazón, que el Espíritu Santo nos vaya ayudando a santificando el camino, a crecer, a seguir evangelizándonos y evangelizando a los demás. Gloria al Padre, a mi Hijo y al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Corriendo voy a ir a almozar y luego vengo a confesar. Así es. Gracias. Gracias.